A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. 407.539 habitantes, en su mayoría población afrocolombiana. En esta región del país se controla el 80% de las exportaciones del café y el 60% de todo el comercio internacional marítimo de Colombia. Buenaventura, distrito especial portuario biodiverso y ecoturístico. Voces del Senado está hoy con ustedes y para ustedes. Con Leonor González Mina y su canción Mi Buenaventura, iniciamos nuestro especial de hoy, dedicado a la región pacífica colombiana. Lo hemos decidido llamar Buenaventura en la búsqueda de sus derechos. ¿Y por qué? Ya se los contaremos más adelante. Recuerden que somos Sandra Pupo, Carolina Martínez y quien les habla, Pedro Elías Vargas Muñoz. Acompañándolos, como siempre, desde la bella Bogotá, en este su programa de información legislativa. ¡Feliz sábado, Carolina! Feliz día para ustedes y para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Hoy, sábado 25 de noviembre, a través de sus parlantes, de su televisor, de su tableta e incluso desde su dispositivo móvil. Con la señal en vivo de la emisora de los colombianos Radio Nacional. Así es, Carolina, y por su fidelidad, seguimos trabajando desde la Mesa Periodística de Voces del Senado en el Capitolio Nacional. Esta semana, viajando por el Valle del Cauca, llegamos a Buenaventura, bella bahía del Pacífico que desafortunadamente sufre los efectos varios de problemas sociales. Así iniciamos Voces del Senado. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio El Hach Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Como ya hemos dicho, hoy estamos conectados en visibilizar la lucha que los ciudadanos de Buenaventura han dado por sus derechos. Así que iniciamos hablando un poco de la importancia que tiene este sector del país, Carolina. Como dato curioso, Buenaventura es uno de los epicentros económicos que más aporta en la economía del país, con dos billones de pesos en materia arancelaria, ya que actualmente cuenta con cuatro muelles que operan de manera simultánea para atender el volumen de carga proveniente del exterior, como son CEMAS, Grupo Portuario, TSEBUEN y el principal sociedad portuaria, Regional Buenaventura. Y es por la poca inversión de dichos recursos para el territorio del Valle del Cauca que el 16 de mayo de este año sus ciudadanos entraron en un paro cívico que descontroló la economía del país. Sin embargo, con un acuerdo firmado entre el gobierno y los líderes, se levantó la protesta pacífica hacia el mes de junio, con la promesa de una inyección de recursos que quedarían así. Cinco meses después no se ha podido resolver dicha situación económica. ¿Qué está pasando? Para un mejor análisis, hemos invitado a los micrófonos de Voces del Senado al congresista Edinson Delgado. Voces del Senado Bien, y seguimos en Voces del Senado. En este momento nos encontramos con el senador Edinson Delgado del Partido Liberal. Senador, muy buenos días y bienvenido a este especial que estamos haciendo sobre Buenaventura. A usted también un saludo muy especial para todos los oyentes, igualmente para Carolina. Senador, hace un tiempo se realizó un paro bastante fuerte allí en el puerto de Buenaventura, por parte de los líderes de la comunidad, y para levantar el mismo el gobierno se comprometió justamente con la comunidad, entre otros temas, algo así como con el aporte, el apoyo económico de 1.5 billones de pesos que se han invertido en salud, educación, en desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Buenaventura. ¿Cómo se viene cumpliendo este compromiso que hiciera el gobierno, senador? Yo no había visto en la historia de Buenaventura cómo la comunidad se movilizó, todas, desde los niños a los y a los adultos, precisamente exigiendo una respuesta del gobierno, de la sociedad en su conjunto, para lograr construir una sociedad diferente en Buenaventura, con mejores condiciones de vida. Se llevó el gobierno, llevó unos acuerdos con todo lo del comité de paro, con la comunidad, fundamentalmente en construir un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo iría a realizar a través de algo que se denominó un fondo para el desarrollo integral de Buenaventura. A través de una ley de la República se pudiera definir el fondo. Y igualmente allí, en ese fondo, que es el que va a construir el plan de desarrollo para los primeros 10 años, se determinaron unos compromisos de corto plazo. De corto plazo, en materia de salud, sobre todo lo del hospital, el que existe, ponerlo a funcionar bien, el nuevo hospital. En materia de agua, poner, dotar de agua durante las 24 horas. En materia de educación, con aulas escolares, etc. Senador, en ese momento, Buenaventura podemos considerarlo uno de los puertos fundamentales de Colombia. Y además, por eso consideraríamos o tendríamos un imaginario que la riqueza de Buenaventura debería ser muy alta. Pero, lamentablemente, no es así. ¿Qué cifras tenemos o qué contexto tenemos de qué nivel de pobreza tiene Buenaventura? A ver, lo de Buenaventura es una paradoja que se vive. Claro, está Buenaventura, municipio, el distrito. Y hay un área urbana en la cual existe una población muy importante. La mayoría vive en el área urbana, un 85%, 15% en la rural. Y alrededor de esa población está un puerto. Un puerto que tiene allí un muelle que se llama Sociedad Portuaria. Hay otros muelles, el de Cemas, el de Puerto de Agua Dulce, que es donde entra y sale toda la mercancía, importación y exportación, casi que del occidente colombiano, más o menos un 54%. Entonces, desde el punto de vista de como puerto, es eso. Entra y sale la mercancía, no más. Entra y sale. Ahí no se genera ningún valor agregado en Buenaventura. No se genera industria, no se genera un comercio alto, ya local. Y por otro lado está la DIAN, que es la que cobra los aranceles por las importaciones y las exportaciones, fundamentalmente por las importaciones. Y en esos aranceles el gobierno recibe más de 5 billones de pesos cada año. Pero esa plata que entra allí a la DIAN de Buenaventura se va automáticamente a Bogotá. No existe ninguna norma legal y parece que está blindado cada vez que se quiere modificar algo que permita que de esa plata se quede algo en Buenaventura. Esa es la gran paradoja. Buenaventura recibe ingresos igual que todos los municipios del Sistema General de Participación. Entonces, ¿qué estamos observando nosotros? Claro, como el puerto atrae gente, tanto la inmigración de sectores del Pacico al interior, una población bastante alta con recursos limitados, entonces no ha podido responder a los requerimientos de la sociedad en materia de infraestructura y todas esas cosas. Y hoy Buenaventura está por encima del NBI más del 35%, que esos son realmente los datos que muestran esa realidad y esa contradicción de Buenaventura. Incluida lo lógico es que de esos aranceles automáticamente habrá que dar unos recursos para desarrollar a Buenaventura, para mitigar impactos, para desarrollar las áreas que inclusive son afectadas por la misma actividad portuaria, de todo lo que tiene que ver con la centina, de los barcos, de los daños que hacen los más de 5.000 tratomulas que entran y salen por las vías. Entonces, tantas cosas. O sea, romper eso es la gran lucha. Yo he venido insistiendo que se debiera de permitir que automáticamente lo que se genere allí se quedara allí, un porcentaje. Senador, precisamente retomando esos compromisos que hiciera el gobierno para que se levantara el paro, hay unos a corto plazo que ya habló que es posible que se están cumpliendo. ¿Se ha tenido en cuenta en el proyecto ahora de que se aprobó de gasto para el año por parte de la nación esos recursos para Buenaventura? A largo plazo me habló de una ley. ¿Quién la presentaría si ya se está en curso? ¿Cómo sería ese...? A ver, el otro compromiso que es construir el Fondo Autónomo para el Desarrollo Integral de Buenaventura, ya el gobierno se comprometió a presentar un proyecto de ley, ya lo presentó con mensaje de urgencia. En ese momento se está discutiendo actualmente en el Congreso de la República, ya lleva tres debates. Falta el último debate. El último debate debe realizarse justamente en esta semana que estamos nosotros, ya el último debate y luego pasaría a sanción presidencial. Se está contemplando la participación de la comunidad. Ahí se crea una junta directiva, la comunidad va a tener representación, igual que el gobierno nacional, el regional y el distrital. Excelente. Esperemos que así sea, senador, por el bien de toda la comunidad de Buenaventura, del departamento y, por supuesto, que aporten el mejoramiento de la calidad de vida de todas estas personas, especialmente de los adolescentes, de los jóvenes, para que, por supuesto, tenga un mejor futuro. Muchísimas gracias, senador, por haber estado acá en micrófonos de Voces de Senado. Sí, un saludo para todos los hermanos y hermanas del puerto de Buenaventura. Y decirles que, entre todos, tenemos que estar muy vigilantes, ¿no? Muy vigilantes para que este compromiso realmente se materialice. Esos son sueños que tenemos todos. Y de verdad que allí estamos obligados a trabajar, igualmente a hacer las auditorías, todas las cosas que se requieren, de tal forma que podamos ver realmente convertida en realidad todo esto que se ha venido planteando. Muchas gracias, senador. Estas fueron las declaraciones del senador Delgado para Voces del Senado. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Un análisis social y a la vez un llamado de atención para apresurar los trámites correspondientes que aviven la bahía más hermosa del país. Así es, Sandra. Y para indagar un poco más sobre los recursos que se invierten en el territorio y la situación actual que viven sus ciudadanos, hacemos una comunicación con el concejal de Buenaventura, Jorge Alonso Moreno. Voces del Senado Bien, amable audiencia, en este momento precisamente estamos en comunicación con el concejal de Buenaventura, el concejal Jorge Alonso Moreno. Concejal, muy buenos días y bienvenido a Voces del Senado. Muy buen día a usted y a todos sus oyentes. Concejal, tenemos entendido que el gobierno se comprometió en el paro que sucedió en Buenaventura durante 20 días e hizo algunos compromisos con la comunidad. ¿Cómo está la comunidad? ¿Qué problemática presenta hoy día? ¿Y si se están cumpliendo esos compromisos? Bueno, realmente el motivo por el cual se generó el paro cívico es por la insatisfacción que presenta la ciudadanía de Buenaventura en torno a que el puerto o la ciudad produce mucho y realmente el retorno es muy poco. Esta es una ciudad que produce más de dos billones de pesos en materia arancelaria, sobre todo lo que tiene que ver directamente con la DIAN. Pero lo que se nos retribuye por parte del Estado es muy poco, no alcanza ni siquiera un 2%. Buenaventura tiene todos los problemas. No debería tener una ciudad, no tenemos agua potable, hay estación en el tema de vivienda, el tema de seguridad, pues hemos mejorado mucho, pero realmente la parte social es muy, hay mucha insatisfacción. Concejal, concejal, qué pena. Pero ¿se están cumpliendo los acuerdos con el gobierno? ¿El gobierno está cumpliendo o no? Se han venido cumpliendo, pero de manera muy lenta, ¿sí? Incluso el comité del paro cívico ha estado pendiente en las mesas, pero a la fecha como tal no se ha generado una respuesta positiva. Esperamos incluso que el Congreso termine a aprobar el proyecto de ley que crea el Fondo Autónomo, que es el fondo que va a abastecer todos los recursos para todo lo que se acordó durante el paro cívico. Perfecto, concejal. ¿Cuál sería el llamado que usted hace a este momento a través de Radio Nación de Colombia al gobierno? Pues, hombre, el llamado es a que el gobierno realmente ponga la mano de corazón y que se cumpla con lo que se ha aportado, ¿sí? Buenaventura es una ciudad, como lo reiteraba anteriormente, que requiere de mucha inversión social y sobre todo que los recursos que queden garantizados no estén supeditados a un nuevo cambio de gobierno, sino que independiente de quién asuma el próximo año, a partir del 7 de agosto, que tenga la claridad de que se va a continuar efectivamente con los pactados y los acuerdos del paro cívico. Bien, ahí estaba el concejal de la Ciudad de Buenaventura, Jorge Alonso Moreno. Muchísimas gracias, concejal. Muchas gracias y siempre a la orden. Voces del Senado Gracias al concejal Jorge Alonso Moreno por atender nuestra solicitud. Y seguimos nosotros acá desde cabina de Voces del Senado con datos curiosos sobre Buenaventura. Sandra. Miren, yo tengo un dato muy importante que me encontré en internet. En una página llamada Comunidad IEBS, ellos aseguran en un artículo denominado El puerto de Buenaventura y su evolución que transportar un contenedor desde Buenaventura a Estados Unidos y a Europa cuesta un 40% y 13% respectivamente menos que hacerlo desde Valparaíso, desde Chile. Al igual que requiere un 50% y 25% menos de tiempo. Asimismo, un contenedor movilizado desde el puerto de Santos en Brasil hacia el Japón cuesta un 30% más y requiere de un 34% de tiempo más en comparación con el puerto de Buenaventura. Efectivamente, Sandra, los terminales de Buenaventura aportan mucho al país y actualmente sus pobladores sufren de problemas críticos sociales, como altos niveles de deserción escolar y, como si fuera poco, no cuentan con un sistema de agua potable. Situaciones que son importantes para mejorar la calidad de vida, según el senador Jorge Iván Ospina. Senador, ¿cómo va en este momento el cumplimiento por parte del gobierno en torno al acuerdo que hizo con toda la comunidad de Buenaventura para que se levantara el paro? Desafortunadamente, es un cumplimiento precario y es precario porque creo que el centralismo bogotano no lee con suficiencia las dificultades del Pacífico que se concentran en Buenaventura. Para que usted tenga una idea, en el Pacífico colombiano, de cada 100 jóvenes que terminan el bachillerato, solo 5 logran ingresar a la universidad. Eso significa que de cada 100 jovencitos que terminaron el bachillerato, todos los 5 ingresan a adelantar un estudio de pregrado y al final solamente 1 se gradúa como profesional. Esa es una inequidad que perpetúa la pobreza y es apenas lógico que bajo esa circunstancia la comunidad de Buenaventura se haya movilizado en búsqueda de derechos. Pero adicionalmente, la muerte de una mujer embarazada. Una mujer embarazada jamás debe morir. Estas muertes son en un 98% habitables. En Buenaventura y en la zona rural de Buenaventura, las muertes maternas son 7 veces más de lo que ocurre en Bogotá. Si el centralismo bogotano no lee lo que significa la dignidad de las comunidades y el respeto de sus derechos, no va a poder comprender esta movilización. O para darle un último dato, Buenaventura es un municipio de los sitios donde más llueve en el mundo y sin embargo no tiene un sistema de abastecimiento de agua potable permanente. Las comunidades en Buenaventura no tienen agua todo el día. Estas dificultades generaron la movilización. La movilización significó la construcción de un acuerdo. El acuerdo no ha venido siendo cumplido con la diligencia que se demanda. En este momento, senador, decimos que Buenaventura es uno de los puertos más importantes de Colombia. ¿De qué manera el puerto está aportando o no está aportando a la calidad de vida de la gente de Buenaventura? Buenaventura tiene una ventaja comparativa importante con respecto a todos los demás municipios de las zonas del litoral. Es que tiene una bahía apropiada y sobre esa ventaja comparativa se han venido desarrollando proyectos que le dan competitividad. Tiene el puerto de Agua Dulce, tiene el puerto de la sociedad portuaria, tiene el puerto de Tesebuen, tiene una capacidad y una tecnología para que se reciban barcos de gran calado y por tanto la movilización de containers o de mercancía movilizada a granel es muy amplia. Sin embargo, esto es como una especie de isla, es decir, la zona portuaria es del primer mundo del siglo XXI y a tan solo tres cuadras de la zona portuaria la pobreza es muy grande. Uno pensaría que hay una falta de lectura responsable con lo que significa Buenaventura y su puerto. Y para colmo, la carretera es maravillosa, llega directamente hasta el puerto y no atraviesa por la ciudad. De tal forma que los carros, las mulas, todo el transporte que va a la zona portuaria tiene una gran autopista de mucha calidad, de las mejores de Colombia, pero cuando usted va a mirar las calles y las vías de Buenaventura son completamente precarias. Ese puerto le genera a Colombia muchísimos dineros a partir de regalía portuaria de lo que se paga por ingresar y sacar mercancías, pero muy poco de ese gran dinero se genera nuevamente en reinversión directamente hacia Buenaventura. Lo más importante es la constitución de un gran fondo como un patrimonio autónomo, fondo que pueda ser utilizado para el financiamiento de las obras. Nosotros, ya no desde el paro, pero desde afuera, pensamos que lo que se necesita es una agencia especial para la inversión en el puerto, una agencia que tenga autonomía administrativa y presupuesto que pueda adelantar los proyectos que la comunidad necesita. Senador, ¿qué nuevos aportes o qué tipo de educación se le puede dar a esta gente para que genere microempresa, empleo o desarrollo en la región? Bajo que tienen una calidad de puerto y es el sitio por donde entra la materia prima y por donde salen o podrían salir productos elaborados, Buenaventura debiera tener varios parques industriales para la generación de empleo directamente en el puerto. De tal forma de que muchas de la materia prima que llega sea materia prima que se le dé valor agregado en Buenaventura y desde Buenaventura pueda ir a mercado internacional. Lo segundo es que Buenaventura no puede seguir sin tener un desarrollo pesquero como debe ser. La precariedad y las limitaciones para la adecuada explotación de toda esta riqueza pesquera del Pacífico no está siendo aprovechada y allí hay un renglón para poder trabajar. Lo tercero es que Buenaventura y sus alrededores del litoral han venido teniendo una minería extractiva depredadora que deteriora las aguas, la fauna, la flora, la selva. Eso tiene que ser resuelto, tienen que recuperarse las posibilidades de una minería artesanal y se tiene que hacer cuando se pueda hacer con todas las contenciones ambientales. Doctor Jorge Iván Ospina, muchísimas gracias por estar con todos los oyentes de Voces del Senado. Muchas gracias a todos, un saludo para la comunidad Buenaventura, muchas gracias a ustedes por invitarme y tener la oportunidad de estar en Voces del Senado. Voces del Senado Gracias al senador del Partido Verde, Jorge Iván Ospina, por participar con nosotros. Es el momento, es el momento de escuchar otras voces de quienes conocen a profundidad por su trayectoria académica la importancia que tiene una crisis en el puerto de Buenaventura. Y el papel que juega el Gobierno Nacional en las mejoras de la bahía, por eso nuestro compañero Pedro Elías está listo para conversar con el investigador y antropólogo Víctor Hugo Inestrosa. Bien, en este momento nos acompaña el señor Víctor Hugo Inestrosa, él es antropólogo investigador. Doctor Inestrosa, después de lo acontecido con el paro, ¿cuál es la problemática que está viviendo en este momento la comunidad de Buenaventura? Muy buenos días para todos los radioscultas. La verdad es que la comunidad de Buenaventura continúa en las mismas o peores condiciones. Es decir, el paro, la consolidación del fondo para la recuperación de Buenaventura no se ha hecho efectivo, los recursos no se han mirado. En este momento hay varias comisiones que siguen trabajando, pero la verdad el Gobierno Nacional es poco lo que se espera. Se había dicho que para la vivencia presupuestal del 2018 se iba a asignar unos recursos para tal fin, pero en este momento esos recursos se encuentran prácticamente nulos. El presupuesto nacional no ha ido a ningún recurso para Buenaventura en ese evento. Y aparte de eso, se siguen dilatando las acciones reales que se habían establecido dentro del marco del paro que se hizo para Buenaventura. ¿Cuáles serán las acciones precisas así concretas, doctor Inestrosa? ¿Qué acciones se comprometió por parte del Estado, del Gobierno concretamente? Primero, generar unos recursos a partir de un fondo especial que se creó, inclusive se creó a partir del mismo Congreso, generar esos recursos para que fueran asignados para empezar a desarrollar ejes fundamentales. Por ejemplo, el Hospital de Buenaventura se dio a la apertura del hospital, pero no en el nivel que se esperaba. Está prácticamente el más grande centro de salud que se tiene en Colombia, porque el hospital no está funcionando con toda su capacidad y menos en el nivel 2. Segundo, recursos para determinar el mejoramiento de algunos, es como la educación, tampoco se han dado. Entonces, hoy Buenaventura se encuentra en peores condiciones, porque igual se le ha engañado nuevamente a la gente. Listo, señor Inestrosa, le agradecemos mucho su amabilidad y gentileza por atender a los micrófonos de voces del Senado. Con todo gusto y como ciudadano de Buenaventura y del Pacífico, estamos presos a colaborar en lo que sea. Muchas gracias. Pedro, para cerrar el tema de Buenaventura, usted, que conversó con todos nuestros invitados, ¿cuál es su conclusión? Sandra, Carolina y oyentes, el compromiso es que el Congreso debe legislar para la creación del Fondo Especial e inyectar los recursos como se había prometido, y así eliminar toda posibilidad de volver a la crisis que tanto afecta al país. Así es, Pedro, tienes toda la razón. Por otra parte, yo no quiero pasar por alto la celebración que a nivel mundial se vive hoy. Bueno, y hoy 25 de noviembre, ¿qué es lo que se celebra en el país, chicas? Por supuesto que estamos hablando del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y les tenemos sorpresa a nuestros oyentes. Escuchemos de qué o de quién se trata. Aquí estoy, aquí me quedo. Aquí soy, siempre dejando huella. Aquí estoy, soy Yolanda Rayo. Gracias por esta invitación. Y de eso se trata estar hoy un ratico aquí. Somos guerreras de la vida. Somos mujeres de verdad. Tenemos solo una salida. Siempre adelante, nunca atrás. Bienvenida, Yolanda Rayo. Qué emoción y de verdad, qué orgullo tenerte hoy en los micrófonos de voces del Senado. Ay, gracias. No, para mí, creo que cuando uno se para en este tipo de micrófonos es donde realmente siente que ha valido la pena. Hacer un, hacer, subir escalones, caminar, luchar desde un escenario como es el mío en el arte y siempre creyendo que tengo un deber como ciudadana desde lo artístico y con voz y voto para decir no más violencia contra la mujer. Como artista y como mujer de vida pública, con persona pública, ¿cuál ha sido la violencia o el impacto que usted ha sufrido en su vida? Creo que en algún momento sufrí violencia psicológica, un poco de esa pasiva que uno llama cuando te maltratan psicológicamente y tú tienes que romper el silencio. Yo siempre he dicho que el secreto está en eso, en romper el silencio. Y a todas las mujeres siempre las invito, o sea, no se queden por apariencia, por doble moral, por no se queden calladas porque esto hay que denunciarlo. Y yo sé que hay otras que están desgastadas de denunciar y no pasa absolutamente nada. Hay otras que dicen que no, que eso para qué. Hay otras que es que qué dirá mi papá. Y siempre es pensando en el qué, en el que dirán. La violencia no es solamente la pareja. Yo soy de las que creo que la violencia existe en todos los sentidos. La violencia contra la mujer a veces existe entre las mismas mujeres. Lo hago con todas las de la ley porque soy de las que creo que eso hay que denunciarlo. Y denunciarlo es contarlo inclusive en la familia, porque es una conciencia de familia, ¿saben? O sea, uno empieza por la familia y a partir de ahí tú empiezas a crear una conciencia de sociedad. Hasta que realmente se rompe el silencio como debe ser. El maltrato es una cosa, la violencia contra la mujer es una cosa muy pesa en todos los niveles. Fuera de micrófonos nos manifestaste que el maltrato psicológico es el más silencioso y el más duro. Tú lo viviste. ¿Qué mensaje le mandas a esas mujeres que no sufren el golpe, como estamos acostumbrados a ver ese maltrato del golpe, sino ese maltrato psicológico? ¿Cuáles son los síntomas y qué mensaje le mandas? Cuando tú empiezas a sentir que no quieres hablar, sino a guardar y a guardar. Y cada palabra que te van diciendo te va ensimismando y eso es y va acabando con todo tu estima. Porque es que tu estima se empieza a volver chiquitica, chiquitica, chiquitica y no te estás dando cuenta. Tu nivel de tristeza te dice todo. Para mí esos son los síntomas. Cuando tú ya no te ríes con la misma, con la misma alegría, cuando ya no recibes la cosa más sencilla del mundo, con el mismo positivismo, con la misma alegría que deberías, por decirlo de alguna manera, que es una bobada. Y cualquiera que esté del otro lado puede estar diciendo, está diciendo puras estupideces y es que las cosas son mucho más allá. No, es supremamente grave esto. Y los síntomas son eso, tu nivel de tristeza. Ese maltrato psicológico es peor porque el físico, y esto va a sonar muy tenaz, pero el físico tú dices la crema me lo quita, pero es que el otro se te queda en el alma, se te queda en el corazón. Bueno, y pongámonos el mundo de colores. Ya por el tiempo tenemos que despedirnos. Ay, sí, tan linda. Te dejo los micrófonos de voces del Senado para que engalanes y alegres de todas las cosas. Tan hermosa. Yo soy de las que creo que uno debería, sí, uno sí debería de levantarse todos los días y tratar de ver el mundo lleno de colores. O sea, yo he tenido muchos ejemplos por hacerlo. Lo hice con muchas personas que estuvieron cerca a mí y sé que desde el amor les enseñé que así como tienes la boca para abrir y decirle a tu mujer cómo se ve de fea con ese peinado, cuando esté bonita también tenga la boca para abrir y decir cómo estás de linda hoy. Y pues mi invitación en esta campaña para no hablar más carreta, para que no se sienta más allá de es que hay que romper el silencio, hay que agarrar los micrófonos, hay que contarle a la vecina, hay que contarle al vecino, hay que contarle al amigo, hay que contarle al hermano. Si el hermano le cuentan y a la vecina le cuentan y ella no tiene la capacidad de romper el silencio más allá, este entorno que es la sociedad o la familia debe hacerlo. Nuevamente, gracias por esta invitación. Gracias por este micrófono tan importante que me prestaron porque estar aquí en el Senado sí me recuerda que soy orgullosamente colombiana y a qué vine a este planeta a través del arte a representar las mujeres. Voces del Senado Hemos terminado una emisión más del programa Voces del Senado. Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co, donde podrán explorar todas las noticias que acontecen en el Senado de la República. Si se perdió alguna parte de nuestro programa, recuerde que podrá encontrarlo nuevamente en los canales de YouTube Senado Colombia y Voces del Senado. También pueden escribirnos al correo vocesdelsenado.gov.co. Asimismo, los jueves a las 7 de la noche, en el canal Caracol no se pierdan el noticiero del Senado y el programa especial de Voces del Senado TV, los sábados a las 8 p.m. por el canal Congreso, repetición domingo 1 p.m. No se desconecten y disfruten de la buena música de antaño con el programa Las Mañanas del Ayer. Nos encontramos mañana a la misma hora, aquí en Radio Nacional de Colombia. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.